¿A quién debo agradar? Tal vez te has hecho esta pregunta en varias ocasiones, porque a veces te encuentras con personas quienes exigen de ti que les complazcas y que bailen al ritmo que ellos tocan. Pero en materia del evangelio de la palabra de Dios, tienes que enfocarte a agradar a Dios, porque él es el que nos da la salvación. El apóstol Pablo fue claro y enfático en el libro de Gálatas 1.10 cuando dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.